No sé, yo como que tengo fe de que las cosas están cambiando, obviamente con esta evolución o con este reto de buscar la equidad de género, de que las mujeres todo el tiempo estamos alzando la voz, de que estamos buscando que exista un cambio, de cómo te casas desde un lugar donde ahora los dos aportan económicamente, donde no es, me ayuda a cambiar los pañales, sino más bien hoy te quedas tú. O sea, siento que ya la propia vida y las necesidades están haciendo que las parejas inicien su tema distinto. Distinto. Eso no quiere decir más trabajados, más conscientes, eso a lo mejor en el camino estará lindo que se vaya despertando, pero creo que urge que el hombre conecte mucho más con su parte femenina. Sí, 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 totalmente, porque la parte femenina es la parte que le va a permitir decir, está bien ser vulnerable, no tienes que ser el macho, man. Y aparte también siento que se van a aliviar de mucho peso que llevan cargando generaciones tras generaciones de que el hombre tiene que tener todo en control, el hombre no debe sentir, no debe llorar, no se debe demostrar vulnerable, él tiene que rescatar todo el tiempo las cosas económicas y les acaba dando un ataque al corazón a los 40 años. En vez de buscar ayuda, buscar hacer equipo, decir esta vez no puedo, o sea, creo que ellos también ganarían muchísimo a la hora de evolucionar hacia ese lugar femenino. Por supuesto. Fíjate que una de las cosas, por ejemplo, que me ha pasado es que a veces las mujeres entran y dicen, mi marido dijo que ni de faul hacia el diplomado, que vaya yo a mis locuras yo sola. Y conforme la mujer va cambiando, el hombre empieza a decir, órale, al principio no les gusta, es como que ya no estamos jugando el juego como lo veníamos jugando, pero poco a poco dice, ya no estás tan histérica, ya no estás tan gritona, ya no estás tan esto, y terminan diciendo, yo quiero de eso. Claro, qué maravilla, porque ahí es desde el ejemplo. Y muchas veces a la siguiente generación tengo al esposo de fulanita que ya se graduó y lo toma. Eso está maravilloso, claro. Entonces es maravilloso cuando eso sucede, ¿no? Porque verdaderamente si ellos hacen este atreverse a, verdaderamente la familia va a salir beneficiada y la relación de pareja. Claro, la relación, la familia, ellos mismos. Claro, la responsabilidad, por ejemplo, de lo que decíamos hace ratito, de la mujer es la que está formando. Cuando le dices, planchar en la camisa a tu hermano, lo estás haciendo irresponsable a él, ¿no? Tú no tienes que planchar la camisa. Hace poco estuve en Querétaro y fui a un programa allí y era un panel y una de las personas que estaban era la persona encargada, era una mujer, encargada de manejar toda esta cuestión de las mujeres solas criando a los hijos. Y decía, no sé en el resto de la república, pero en el estado de Querétaro, tenemos un censo de más o menos entre el 80 y el 90% de papás divorciados que tendrían que pasar la pensión a los hijos, no la están pasando. Entre el 80 y el 90% de los hombres dicen... Se desafanan. Ya soy soltera otra vez. Y la otra que trabaje, que eduque y que pague la manutención de los hijos. O sea, esa irresponsabilidad, ¿quién la formó? Tú no te preocupes que tu hermana lo haga o yo te traigo o yo te recojo mi hijito o yo te... Es de alguna manera la mujer que sigue perpetuando el esquema machista. Entonces las mujeres también tienen que estar en conciencia de si yo quiero hacer un hombre más consciente de mi hijo, yo tengo que trabajar en ser una persona más consciente. Así es. Y lo cual también, si soy una persona más consciente, me va a empujar a buscar una pareja más consciente, porque si no, ¿cómo para qué? Así es. Si yo estoy bien sola conmigo, una pareja es porque me va a sumar a lo bien que yo estoy, no para que me baje de como yo estaba sin él. Claro. ¿No? Entonces es una responsabilidad de ambos. Es un trabajo tanto de hombre como mujer, pero definitivamente se habla mucho más de la conciencia, de lo que estamos creciendo en conciencia las mujeres, y yo creo que los hombres wake up. Tenemos que levantar un poco más la cabeza y decir, ¿cómo trabajo hombre para ser yo hombre más consciente? Gracias. 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 Gracias.